Música Sí, fue en el 82, la primera vez que estuve en la concha acústica Mi mamá me traía en brazos porque mi papá estaba tocando en un grupo que se llamaba Traffic Y este, mira, 34 años después regreso al mismo lugar donde estaba mi padre tocando en el escenario Música Música Bienvenidos al imponente tributo al metal sinfónico Música 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 ¡Gracias! 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 Pues, se quedan en compañía de esta gran banda abys of time y los vemos en un momento. ¡Gracias! 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 Se llama Onto My Last Breath ¡Gracias! ¡God chavales! ¡Ya, andré! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tengo una pregunta. ¿Dónde conociste a Brenda? Ah, Brenda. Brenda la conocí en el concierto de Épica. Ella estaba afuera y se me hizo raro verla cuando estuviera disfrutando del concierto y me la acerqué. Fue raro porque normalmente yo no saco plática a nadie, pero lo hice y cuando la busqué en Facebook me di cuenta que era la vocalista del Cuervo de Pau. ¿No lo sabías? No, y era un grupo que me gustaba y lo seguía. Pura casualidad. Entonces fue casualidad que la contorré, la platiqué, la conocí y desde ahí ya le dije que si me ayudaba a hacer un video de un cover. Me ayudó y nos hicimos amigos y le prometí que algún día iba a levantar los brazos con ella en un escenario. Y afuera cantando, que no se pudo. Porque canto muy mal, pero finalmente pude hacer eso. Eso fue en el 2011. Esta noche tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Muchos invitados especiales. Queremos que le den un fuerte aplauso a una de ellas. Ella es Brenda Gaviño, vocalista del Cuervo de Pau. Hola de nuevo. Hola de nuevo. ¿Escuchen? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es The Within Temptation. Como saben, pues este es un tributo al metal sinfónico, gótico y pues vamos a estar tocando temas de bandas que a todos nos gustan mucho. Y pues esperamos que sea de su agrado esto que preparamos con mucho, con mucho entusiasmo y esto es Stand My Ground. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Que le den la bienvenida a dos grandes invitados que tenemos el gran honor de tener esta noche Ellos dos son Diana y Santiago Y vamos a interpretar otro tema de Nightwish Que me imagino que les gusta mucho y que todo el mundo conoce The Phantom of the Opera ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 este grupo. Y para eso vamos a invitar a una chica muy talentosa que nos va a acompañar en el violín. Por favor, recibanla con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡No se hace límida! ¡Ven, que te vean! Y aquí mi amigo Robert, que me haga favor de decirles el título de esta rola. Esta canción, personalmente, es de las que me hicieron ser la persona que soy hoy en día. Esto se llama, ¡Pero espera al astro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 Gracias